La lucha de última risa por primera vez y ahora Roman... Un momento, un momento, tengo algo que decir Y quiero que el mundo esté a la coche Así suena él, no es mi culpa Mira, déjame traducirlo a mí, por favor Dale, por favor, por favor Esto es bueno Pat Sí, tú y yo Nos hemos conocido por un largo, largo tiempo Y te escucho criticándome Y haciendo chistes Cuando yo estaba en lo más profundo Tú decías como una frase Oh, el trasero del palurdo de Corbin O el apestoso de Corbin O el pelagatos de Corbin Y entonces Lo hago en grande Y todavía, todavía abres tu bocota con respecto a mí Hablando de todas mis derrotas Me criticas Mi show Happy Talk Tú dices que yo No merezco mi pirotecnia Y tú obviamente tienes que cuidar tu bocota Porque si no lo haces Voy a arrastrarte por esta mesa Y voy a meter tu trasero flajucho dentro del ring Y te voy a hacer que desees estar muerto Sí, me saboriza la reducción Hay que respetar a Happy Corbin con Chale Bueno, si te importa Dice Pat McAfee Bueno, pues encárgate Ay, ay, ay Bueno, yo lo he visto saltar al ring Y para aquellos que lo recuerden Qué bote tiene este hombre Bueno, ahora me toca Tocame un momento Oye esto Pela Gato Corbin Como le dijiste tú Antes de que tú salgas de esta arena Yo creo que lo que todos estamos esperando Cuando escuchamos un combate que ríe de último Bueno, lo que esperábamos era ver tu lamentable trasero Saliendo por aquí Mientras se ríe una arena entera Así que yo creo que con la ayuda de la gente ramosa Bueno, va a deletrearlo, claro Porque así lo hacen acá Yo creo que esta gente no sabe deletrear Ni el lugar donde se encuentran Malagentes, todos No regreso No regreso A Minneapolis Nosotros podemos darle al universo W Lo que ellos han estado esperando Lo que quieren Desde que tu lamentable trasero Llegó a esta compañía ¿Me podrían ayudar a reírme? Hasta que se vaya este patán de aquí A sacarlo de aquí a risas Eres una porquería Amigos Yo pido disculpas en nombre de la división en español De todo el mundo Uno de los programas más importantes del año No, del año no Jamás en la marca azul No puede No necesita No requiere Una intervención tan chimba Como lo que acaba de hacer en este momento Pat como se llame Mira Se juntaron La piquiña con las ganas de rascarse Qué horror Dios mío Me va a dar la cosa Me va a dar la cosa Es la pautada una gana En el sexto Es la pautada una gana En el sexto En el sexto En el sexto En el sexto